o a la gente señores como a la gente por ahí señores díganme todo mundo bien todo mundo sabroso ricos elegantes explicó teme cómo va la cosa todo bien estamos aquí porque como digo como digo a ver cómo me explicoteo para que la gente me entienda yo pienso que el dictador cubano raúl castro es la persona más asquerosamente asquerosa que existe en este momento en este mundo raúl castro ha ofrecido 10 millones de dólares señores al estado de texas afectado por el huracán por el ciclón por como quieran llamarle porque eso ha sido de todo ahí señores ha acabado esa cosa ahí pero entonces mi primera pregunta hacia el dictador cubano es señor mío usted usted recuerda o ya se le olvidó usted ya se le olvidó de que llevar un vaso de leche a la mesa de los cubanos en la mañana en el desayuno todavía sigue siendo una utopía a usted se le olvidó a usted se le olvidó que yo tengo ya casi 10 años que no voy a cuba y el bache que hay en la esquina de mi casa es un bache clásico antiguo tiene más de 40 años y nadie lo ha arreglado nunca a usted se le olvidó a usted se le olvidó que lo único que usted ofrece son 5 libras de arroz mensuales un poquito de frijoles carne para los niños y media libra carne para los viejitos y media libra si acaso al mes a usted se le olvidó que lo que usted da es un pancito de este tamaño que cuando tú te lo comes parece que lo que te ha caído es un bloque de cemento en el estómago y yo también al mismo tiempo le respondo al dictador Castro con la solidaridad de los americanos porque a mí en Cuba y a muchos cubanos nos enseñaron desde pequeño que en Estados Unidos la gente no era solidaria que la gente no ayudaba que aquí había que pagarlo todo y que la gente no 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 ahí es que hay una mierda la gente se olvida de ti y todo eso ustedes han visto la cantidad de gente que ha donado dinero la cantidad de gente que ha regalado sus botes para que vayan a rescatar regalado sin cobrar un centavo la gente regalando sus botes para que vayan a rescatar gente para que vayan a ayudar a la gente ustedes lo han visto en las noticias porque yo sí pero no solamente eso que dicen que las grandes compañías de los Estados Unidos que las grandes transnacionales de los Estados Unidos bueno las grandes transnacionales de los Estados Unidos son las que más están ayudando al estado de Texas en este momento por ahí están los videos corriendo rastras de Walmart rastras de Sam's Club rastras de Menzies de todas las grandes compañías de los Estados Unidos llevándole cosas de gratis a la gente en Texas entonces señor dictador Raúl Castro métase sus 10 millones usted sabe de dónde en el culo ahí es donde usted tiene que metérselo vaya a arreglar su problema allá en Cuba y de Estados Unidos tranquilo usted es un baboso lo que es usted tengan buen día señores que se mueran todos los comunistas que no quede ni uno solo vivo nos vemos